Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo va? Todo muy bien, ¿vos? Bien, 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 todo bien. Bueno, fantástico, disfrutando acá, aprovechando, John trajo su guitarra, así que vamos a tener un ratito de música en vivo. Contanos un poquitito de Alon, a ver, contanos un poco de qué va esto, este trabajo, por dónde va. Bueno, recién estábamos charlando fuera del aire, que es un poco medio ediveresco. Y bueno, lo hice, en realidad este tema empezó hace más de 10 años, quedó medio afuera de mi primer disco, en una etapa donde estaba muy empapado del grunge y todo eso. Y lo terminé hace poco, ya tardó como 10 años en concluir, y bueno, donde participa mi mujer, que toca el bajo, que está ahí afuera sacando fotos. Pero ¿cómo no la hicimos pasar? ¿Cómo es esto? ¿No trajo el bajo? ¿No trajimos a tocar a los dos? No. Pero aunque sea, pero, pero, pero. Ahora, ahora le hacemos, ahora le hacemos entrar. No, yo pensé, dije, no, pero si, pero no, músicos al estudio, 100%, esto funciona perfecto. Me gustó lo de ediveresco. Es re, aparte que él tiene, tiene un poco de, el fensiquito hall, dirían algunos, para los que no nos están viendo por Twitch, tiene una onda ediveresco. Empecé, empezó el tema, dije, esto es Eddie Vedder. Que, 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 que saqué. Sí, medio me, me despegué un poco, pero no, no a propósito, medio como que, viste, son etapas donde vas descubriéndote de distintas maneras. Claro, etapas creativas. Claro, claro, claro. ¿Y por qué componer en inglés? Es una buena pregunta esa. Las veces que lo hice en español, medio como que no, no me hallo, viste. Mirá. De la manera que tengo de escribir canciones es, escribir letras es lo peor, es la parte como más, más dura. Más difícil. Sí. Entonces, de la manera que encontré con los años de hacerlo es balbucear palabras y a raíz de esas palabras empezar a armar un rompecabezas. Y lo primero que me sale, por el estilo y demás, es esta cosa medio, medio ediveresca, o más para el lado del inglés. Más anglo. Y después empiezo a llenar los espacios en inglés. O sea, lo primero que llega es el sonido, lo primero que llega es la melodía, y después empieza el balbuceo para llevar a la letra. Pensás que estoy escuchando muchos músicos que arrancan así, más allá de la cuestión del inglés y demás. De alguna manera también es como, yo también estudié psicología, me faltan dos materias para recibirme, y soy re fan del psicoanálisis y todo eso. Entonces, de alguna manera es medio como asociación libre, viste, empezar a escribir con el inconsciente, empezás a vomitar palabras y de repente empecé a armar sentido del sinsentido, viste. Es interesante porque en el fondo cuando uno escucha, es la melodía la que te pega, a veces sin entender lo que dice. Incluso, mirá, hay cosas que uno escucha en castellano y no termina de percibir la letra. O sea, no se entiende a veces lo que dice, porque el fraseo obliga a acentuar lo diferente, y se pegan dos o tres cosas, y vas a cervemba, y de repente, pero se te pega, lo silbas. Por ahí viene un poquitito la cosa, ¿no? Sí, con el tema de la musicalidad de las palabras, más que del significado o del sentido, va más por ahí. Soy medio queso para escribir letras, la verdad, como que me preguntan de qué hablan tus canciones, qué sé yo. Claro, es para hablar de la música, pero de la letra, sabaraba. Últimamente, con la letra, como que sí, le empecé a encontrar un poquito el yeite y el gustito a escribir. Así que, sí, estamos ahí, en ese proceso de reencontrarme con la escritura. Bien, acá escuchamos, a ver, te pones un poquito. Esto es una sesión acústica, ¿no? En vivo. Sí. Y es una clave esta, ¿no? Porque la posibilidad de presentarse así, bastante peladito, te permite ir de un lugar a otro, ¿no? Te permite más facilidad para mostrar lo que estás haciendo. Y, mira, está buenísimo tocar en banda, me encanta tocar en banda, está tremendo, pero el 90% del laburo que hago yo es solista, ¿viste? Claro. Una cuestión también de costos, ¿viste? Sobre todo si querés empezar a ir de gira, empezar a mostrar tus cosas en distintos lugares, es mucho más fácil mover una persona que mover cuatro o cinco. Claro. De cualquier punto de vista, de los costos, de la logística y, ¿viste? ¿Qué sé yo? Y el resto, ¿cómo lo solucionás? Digo, vos decís que hace poquito terminaste, ¿no? Este disco que te llevó diez años. Digo, ¿fue un proceso por qué? ¿Por la composición? ¿Por costos? ¿Por pandemia? ¿Por la vida? ¿O fue un poco por esto? ¿Por ver cómo resolvías? Porque todavía vos salís de gira vos solito. ¿Pero en el disco también refleja lo mismo? ¿O ahí tuviste que buscar sesionistas? ¿Cómo fue ese proceso? No, en este caso, esto no es un disco alone, es un single, es un tema que quedó fuera de un disco que hizo así. Por eso, pero ¿y el disco es otra cosa? ¿Otro sonido? Claro, sí, sí, sí. Lo que está grabado, normalmente yo soy multistrumentista, entonces medio que toco... Ah, ¿solucionas todo? Lo escuchás ahí en el alone, toco todo yo, el bajo lo toco a mi mujer y también hay unas cuerdas que llamé unos amigos para que hagan unos arreglas de cuerdas que escribí yo, pero que se los mandé para que lo hagan, pero después los instrumentos, bata, guitarras, voces, la mezcla, el máster lo hizo Andrés Mayo, pero después todo lo solucioné yo. ¿Y en el vivo entonces cómo lo solucionás eso? ¿Con pistas? No, no, solo. Solo, guitarra. Volviendo al demo, ¿viste? Digamos. Es como que... Y yo laburo un poco de eso también, yo allá en Estados Unidos trabajo en bares y restaurantes, hoteles y demás, tocando solo. El 90% del laburo que hago es solista, entonces de alguna manera es como hago el trabajo inverso a la producción, ¿viste? O sea, hago como una desproducción del tema y llevarlo a los elementos más básicos. O sea, vas de más a menos. Claro, hago demos de temas, ¿viste? Y es un poco el desafío. ¿Y estás viviendo allá? Estoy viviendo allá hace 10 años. ¿En qué parte? Tampa, Tampa, Florida. Así que ahora se está viendo un huracán. Claro, zafaste el huracán, pero después tenés una temperatura, un estado como para decir no me muevo de acá, ¿no? Y salvo en verano o en estas épocas en donde se viene... Heavy metal, ¿sí? Por eso me escapé para acá. Claro, o sea, si llegás no sabés con qué te vas a encontrar. Qué buen recurso, el tipo se raja para zafar de las tormentas y la temperatura high, 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 y después vuelve y encamisita. Son esos lugares que encamisita 24-7, ¿no? No, en realidad la mayor parte del año cae el calor. Claro. Pero te presentás en camisa y estás perfecto. Entrás a esos lugares súper refrigerados, hermosos, y haces un rato... Cuando te toca adentro, sí. Claro, claro, claro. Estás afuera ahí, luchándola contra... Y el sueño americano, digo, es verdad, esto de la música, imagino que... Está bien, en todos lados hay músicos, pero bueno, imagino que por ahí es un lugar en donde hay más oferta, por decirlo de alguna manera. ¿Es difícil entrar al mercado? ¿Es difícil hacerse un camino, un nombre? Digo, porque acá vemos mucho esto, ¿no? De los artistas que tienen que buscar un lugar, o muchos pagar para poder tocar. Exacto. ¿Cómo es allá o la diferencia que ves de allá a acá? Mirá, allá el músico... Yo laburo de músico hace 10 años, no tengo otro laburo, ¿viste? Mirá. Lo cual, eso... Una bendición. Es una bendición, sí. Y conozco mucha gente que lo hace también, o sea, no soy el único, claramente. Allá vas a tocar un bar y te pagan por tocar. Claro. Digamos, el músico allá es considerado como un oficio, como un plomero, como un electricista, ¿viste? Considerado como un oficio. Claro, no te dan el honor de venir a... ¿Querés venir a tocar a mi restaurante? Yo te doy la comida, no. Allá te pagan para ir a tocar a su restaurante. Claro. Yo acá, al menos hasta donde me fui, después sé que las cosas cambió un poco, está esta cuestión del arreglo 73, no sé, yo mucho de eso no sé. Ahora, si querés hacer un espectáculo de presentar tus temas y demás, sí, ahí por ahí sí, tenés que alquilar un lugar, vender entradas, etc. Pero esos lugares ya son como más high-end, ¿viste? Para ir a tocar al bar de la esquina, vos vas a tocar y así haya cero personas o esté explotado el lugar o te pagan lo que acordaron y nada, ¿viste? Claro, se valora el trabajo del músico realmente. Claro, yo toco promedio cinco veces por semana. Ah, bien. Un laburo fijo, digamos. Claro, sí, sí, sí. Hace diez años. Lo tenemos con Viola acá, pero yo me voy a tomar el atrevimiento. ¿La bajista se va a enojar si la hacemos pasar? Para nada, al contrario. Sí, perfecto. Hay que avisarla. No, entonces sí, ya está, ya está avisada. No la tengo en vista. Ya está avisada, no, no, garpa totalmente. Vamos a hacer una cosa, escuchamos algo de, escuchamos Desire de Getting Nowhere, ¿te parece? Getting Nowhere, sí. Getting Nowhere, bueno. Bueno, escuchamos eso y a la vuelta lo hacemos acá en vivo, sumamos, ponemos todos los petates para hacer un cierre a todo lo que va. Estamos con John DiRenso, la sumamos a Gabriela Basílico. Hola Gaby, ¿cómo va? ¿Cómo anda? Gracias por la invitación. No, por favor, o sea, yo en un momento dije, bueno, no sé quién es la compañera, pero cuando dijo que forma parte del show, la teníamos que tener en escena. ¿Todo bien? Todo bien, sí, sí. Bueno, perfecto. Si voy invitada, hacer solo un par de temitas. Ah, bien, 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 perfecto. ¿Y cómo es la relación? Porque esa es la clave de todo esto. ¿El bajo baja línea o no baja línea? Acompaña y empuja un poquito el desarrollo. ¿Pero ya hacías música antes de conocerlo? Sí, 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 claro. Sí, yo desde los 15 años que tocaba, o sea, más o menos en el 2001, no saquen cuentas, en el 2001 empecé a tocar y nosotros nos conocimos en 2009. Ah, mirá. Ok. En una banda de covers de los Beatles. Mirá vos. Mirá. Ahí empezamos a tocar. Ah, por eso lo de McCartney. Estoy contando detalles de la previa antes de entrar al aire que hizo John. Y dije, ah, McCartney, me reí un poco y ahora entiendo que había un vínculo ahí también. Sí, sí, sí. Y los Beatles también han sido la clave de todo, el inicio de todo. Está muy bien, perfecto. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, estamos escuchando a Alon, pero habíamos quedado con John, que venía el momento épico donde hacía algo en vivo. Es un momento que le fascina al oyente, al oyente por lo general cuando tenemos música en vivo. Así que vamos a aprovechar y vamos a escuchar algo, ¿te parece? Dale, vamos a hacer ese tema, Alon, que como digo, tardé como 10 años en hacerlo y donde Gaby participa haciendo esa línea de bajo que le cambió un poquito la cara al tema. Vamos. Un poquito de dinamismo. Así que... Allá, ¿eh? Sí. Gracias por ver el video 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 Espera, vamos a hacer una cosa ¿Cómo te encuentran la gente en las redes, John? Instagram, John Di Renzo YouTube, Spotify Yo creo que está como Jonathan Di Renzo Para acortar y a veces lo escriben mal Y mañana te vas a estar presentando El viernes 27 Hoy es jueves Mañana, no te olvides de ir No, no Claro, va a estar la gente ahí Bueno, vas a llegar De eso se encarga Gaby De eso se encarga Gaby Quedate tranquilo que va a estar, ¿no? O sea, definitivamente ¿Quién baja línea? ¿El horario? Vamos, John, vamos, John Claro, 19.30 19.30 abren la puerta A las 20 horas Show puntual Camarones 22.01 Esto es en Cava Metauro, ¿se llama el lugar? Sí Perfecto Y ahí vas a estar presentando este Y el disco Exactamente Sí, sí, sí Voy a estar presentando Varios temas de mi carrera Vamos a hacer algunos con Gaby Y bueno, sí Vamos a estar ahí Esperamos a todos que vayan Entonces ¿Pueden conseguir las entradas Ahí en el lugar? Ahí mismo en el lugar Sí, sí, sí Perfecto Chicos, gracias Gracias por la visita Gracias por este ratito acá Gracias por sumarte, Gaby La agarramos y dijimos No, como Gaby tiene que estar también Estaba ahí con la guiata Contra el vidrio Mirando No, totalmente Mirando de escuchar algo Claro Totalmente Aparte con el delay Viste que en el delay Decís, ¿qué está diciendo? Ahora sí, en vivo todo Perfecto Con John y con Gaby Gracias, chicos, por haber venido Gracias por este rato No, gracias a ustedes Gracias Bueno Mali Y nosotros nos vamos a reencontrar Ya directamente Mañana Mañana para cerrar La semana Aquí en este loco circo De 10 a 13 Como decimos siempre Con la posibilidad De sumar A los oyentes Como dicen Mirá Como dicen ellos ¿Por qué no podemos ser amigos? Sí Hay que darle bola ¿Por qué no podemos ser amigos? No podemos ser amigos